¡Registrado! ¡Buenas noches! Chicas y chicos, bailarines de todo el país ¡Bienvenidos a compartir esta gran noche! Presentando toda la magia, el color, la alegría, el ritmo, el cuarteto riojano que tenemos para todos ustedes ¡Bienvenidos! ¡Y así suena el Grupo Sensación del Momento! ¡Bienvenidos a esta gran noche! ¡Muchísimas gracias! ¡Suenen vivos! ¡Registrados! ¡A ver las palmitas arriba! ¡Palmas, palmas, palmas, palmas! ¡Las palmitas bien arriba en esta noche! ¡Bien! ¡A ver las palmitas bien arriba en esta noche! ¡Es más de conocer y menos poesía! ¡Que a veces cosas pasando que quín que lo diría! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Que no existen romances ni palabrerías! ¡Que nada del amor y nuestras tonterías! Y mira de repente, dulce amiga mía Que vienes y me miras dulcemente tú Que miro en nuestros ojos y se hace la luz Que vienes y me abrazas y me entregas todo el alma Y mira de repente ahora donde estoy Entregándolo todo diciéndote amor Dejando allá en tus manos que tú escojas Todo lo que diga, todo, todo lo que haga Tan fuerte como es rompe la naturaleza Tu amor se me ha subido todo a mi cabeza Y viene y me golpea aquí en el corazón Que bum 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 Teniéndote conmigo siento que he cruzado La línea que nos une en un pacto sagrado Y siento que golpea aquí en el corazón Diciendo bum 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 A ver la palmitas Palmas, 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 palmas Ha sido Palmas, 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 palmas Bienvenidos a compartir el show en vivo En el grupo de ilusión de momento Palmas, 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 palmas Palmas, 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 palmas Que dices que de mi no estás enamorada Sabiendo que en el fondo nos pertenecemos Que vienes y me miras dulcemente tú Que miro en esos ojos y se hace la luz Que vienes y me abrazas y me entregas todo el alma Y mira de repente ahora donde estoy Entregándolo todo diciéndote amor Dejando allá en tus manos y tus gocas Todo lo que diga, todo, todo lo que haga Tan fuerte como es rupe la naturaleza Tu amor se me ha subido en toda mi cabeza Y viene y me golpea aquí en el corazón Que bum 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 Teniéndote conmigo siento que he cruzado La línea que nos une en un pacto sagrado Y siento que golpea aquí en el corazón Diciendo bum 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 Tan fuerte Mi corazón latiendo Bu bum 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 Bu bum 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 Tan fuerte Mi corazón latiendo Bu bum 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 Bu bum 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 Mi corazón latiendo ¡Eh!